...un avión en Las Vegas tuvieron un momento verdaderamente difícil de olvidar. En momentos en que la aeronave estaba a punto de despegar del aeropuerto de Las Vegas, se incendió a bordo 171 personas y los expertos dicen que gracias a la rápida acción del piloto se logró evitar una verdadera tragedia. Rogelio Mora Tagle tiene dos detalles. Rogelio. José, buenas tardes. La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte ya envió a cuatro investigadores para determinar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que provocó el incendio en el motor del avión. Y mientras se destaca la labor que hizo tanto el piloto como la tripulación, también se cuestiona el comportamiento de algunos pasajeros. Fueron momentos de terror. Pero sin víctimas, ¿qué lamentar? Los 157 pasajeros y los 13 miembros de la tripulación resultaron ilesos del Boeing 777, que comenzó a incendiarse cuando se preparaba para despegar con destino a Londres. En menos de cinco minutos después de recibir la primera llamada, el fuego se extinguió y todas las personas fueron evacuadas, informó el Departamento de Bomberos del Condado Clark. De acuerdo con las autoridades, en total 27 personas recibieron atención por lesiones menores. El piloto del avión, que a sus 63 años está listo para retirarse la próxima semana, está considerado como la pieza clave para evitar una tragedia. El piloto estuvo de una manera correcta, rápida y eficaz, y por suerte pudo parar el avión a tiempo. Este pasajero cuenta que al ver el humo, las llamas y al oler el combustible, pensó que el avión estallaría en cualquier momento. Dice que a pesar de que el pánico imperaba, la tripulación hizo muy bien su trabajo. Recuerda que los pasajeros no están entrenados para casos de emergencia, ellos en realidad dependen de la tripulación. Pero algunos pasajeros habrían tomado un riesgo innecesario, porque evacuaron por las resbaladillas con su equipaje de mano, y las autoridades urgen a que en emergencias como esta, abandonen el avión de inmediato. Sí, José, pudo ser una tragedia. Por fortuna no se vendió completamente el vuelo, solamente había 159 pasajeros a bordo, de más de 300 que pudieron haber cabido en este avión, en un Boeing 777. Con el cargo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana, a las 5.4 Centro, en Telemundo.